Pues me parece lamentable, me parece que esto no pasa más que en España. Me parece que en ningún país de Europa esto pasa. O sea, una ministra en Alemania, por haber copiado un trozo de la tesis doctoral, hacía 30 años, dimitió. Un ministro inglés, por haber cometido una infracción de tráfico y decir que iba conduciendo, y la que iba conduciendo era él y no su mujer, dimitió. Y esta señora, con 80 muertos a sus espaldas, por sus técnicos y por un ministerio que ella dirige, la nombran el tercer mandato más importante del país, el tercer cargo más importante del Congreso de los Diputados, donde ha mentido a las víctimas y ha dicho que la comisión era independiente cuando ella los nombró y sabía que no eran independientes, que eran personal de Renfe y personal de Adif. Altos cargos, que se tapaban sus propias mierdas. Bueno, pues nos ha recibido el secretario de Infraestructura, Gómez Pomar, el presidente de Renfe, el presidente de Adif y más miembros del Ministerio de Fomento. Y lamentándolo mucho, hemos pedido perdón, pero no nos hemos sentado en la mesa porque consideramos que es una afrenta más que la ministra, actual presidenta del Congreso, una vez más nos engañe, nos cite a una reunión que ella ya sabía que iba a ser candidata y nos venga con estos engaños. La responsable de que haya una comisión de investigación de acentos ferroviarios no independiente, que además solo estudió el fallo humano y no las posibles causas raíces estructurales de Renfe, Ineco y Adif, que así lo indica la Unión Europea, no lo decimos las víctimas, pues no ha estado aquí dando la cara y lo que es es una cobarde y ha huido. Y no entendemos que con 80 muertos y 140 heridos, una vez más, se nos engañe y se nos trate de esta manera a las víctimas.